bienvenido a mi canal estas son las nuevas predicciones de septiembre que tienes que saber vamos rápidamente te doy la más cordial bienvenida a mi canal y te invito a que te suscribas a que te suscribas y toques el botón de la campanita para que no te pierdas ninguno de mis próximos vídeos y estoy barajando las cartas para ver qué energías se van a estar manifestando las próximas semanas que restan no sin antes mencionarte cuáles son las predicciones de la hija de nostradamus que se han cumplido las señales en el cielo del meteorito en turquía como también las 30 ovejas muertas en apurímac acuérdense que les había dicho que se iban a presentar señales en el cielo como también oleadas oleadas de muertes de animales en manada los de les deslizamientos de tierra que sepultaron casas en la india hace poco que tembló muy fuerte en colombia como también me comentaron mis seguidores que tembló muy fuerte en argentina hace poco tembló 6.4 en coquimbo yo la zona centro y el norte de chile predicción predicciones acertadísimas de la hija de nostradamus y ahora vamos con las predicciones de este mes bueno yo tenía una visión ahorita voy a entrar en trance ok voy a entrar en trance déjame déjame aquí tu comentario ok pero mis cartas no me han estado diciendo y acá me lo confirma definitivamente miren las cartas que vienen miren estas cartas que quiere decir eso hija de nostradamus si van a venir nuevos pinchazos si me dicen aquí mis cartas no he sacado tres cartas vienen nuevos pinchazos si para variantes para nuevas variantes para que acabar con todas las variantes no pero ya sabemos realmente con quienes quieren acabar eso lo he mencionado con los miembros premium y con los socios platinos si te gustaría unirte a estas conversaciones secretas y sin censura hazle clic al botón unirte o al botón join vamos a ver qué otras cartas salen definitivamente deben de cuidar a sus mascotas no la otra vez una seguidora me escribió no a través como ya saben a través de mis redes sociales de facebook y de instagram como hija de instagram en mis diferentes redes sociales facebook e instagram como hija de nostradamus si entonces están desapareciendo las mascotas mucho cuidado si así que mucho cuidado cuiden a sus mascotas me dicen aquí las cartas si mascotas cuidan sus mascotas en chile me y colombia así si veo mascotas adentro de las arepas si adentro de los tamales de anticuchos si anticuchos de mascotas y este también si que pena también entre dentro de los tacos y de los burritos si de las enchiladas de las tortas ahogadas en méxico si veo mascotas si veo muy fuerte muy fuerte muy fuerte así que cuiden a sus mascotas porque veo desapariciones de mascotas están desapareciendo las mascotas si mucho cuidado si mucho cuidado también vienen los gatitos gatitos perritos así que cuiden a sus mascotas me dicen mis cartas también estoy entrando en trance en trance en trance las cartas teni una visión sobre los países que van a ir al mundial en dos mil veintiséis por eso te lo digo en breve sí sí y según mis cartas acá viene un cometa un cometa sí que va a impactar con la tierra es algo muy fuerte Sí, pero también acá me hablan de otras cosas. Hay papel higiénico. El papel higiénico te está enfermando desde adentro. Sí, el papel higiénico le están poniendo cosas al papel higiénico para que tú te lo sobres y por ahí te entre algo. Cosas muy fuertes están por venir. El agua, miren, me muestran el agua. El agua va a ser contaminada. Sí, el agua contaminada con energía radioactiva. Así que veo bacterias en el agua. Sí. Y eso va a generar una serie de problemas desde infertilidad. Sí, defensas bajas en los niños. Me muestran las cartas como también sí. Sí, a los hombres se le van a encoger los testículos. Sí, es lo que me están mostrando mis cartas. Sí, así que mucho cuidado con el agua. Ya no se va a poder beber agua porque el mar es uno solo. Y si lo empiezan a contaminar con estas cosas radioactivas, el mar va a seguir su flujo. Todo el mar va a estar contaminado. ¿Ok? Entonces no meterse al mar. No, tampoco no beber agua. Ya no se puede beber agua ya. Sí, a ver qué más dicen las cartas. Sí. Y acá me muestran algo que tiene que ver, sí, con la economía. Sí, la economía va a dar giros. Giros impresionantes. Me dicen aquí las cartas. Miren, las cartas me los muestran. Se quieren tumbar al dólar. Sí, se quieren tumbar al dólar. China va a lanzar una nueva moneda, me dicen mis cartas. Y Maduro. Maduro va a lanzar una nueva moneda, dicen aquí mis cartas. Pero también va a haber una nueva moneda en Latinoamérica. Así que atención, va a haber una nueva moneda en Latinoamérica. Sí, eso significa que hay una moneda que se va a devaluar y se la van a tumbar abajo, sí. Y Argentina, me dice mi guía espiritual, que está aquí presente. Sí, que está aquí presente. Argentina, me dicen mi guía espiritual. Me estamos confirmando mis cartas. Argentina, Panamá y Uruguay van a entrar con dólar. Van a entrar con dólar para dar un cambio a su economía junto con Ecuador. Sí, donde en Ecuador la economía va a empezar a prosperar poco a poco. Ok, Ecuador ya lleva el dólar, ¿no? Y ahora se van a unir Argentina también, sí. Y estos otros dos países más, Panamá y Uruguay, ¿no? En Uruguay va a empezar, sí, esto también. Y Panamá, pues que ya también manejan lo que es esta moneda, ¿no? Va a empezar a, poco a poco van a ir mejorando. Esto, hay países que necesitan un cambio y van a empezar a mejorar. Pero en Argentina, este, va a ser una noticia muy fuerte, ¿ok? Porque, este, va a ser algo muy fuerte en donde mucha gente cree que es para mejor, pero cuando se den cuenta será muy tarde. Sí, ¿ok? El destino de todos los países está cambiando y este es el mes que es decisivo, ¿sí? Este es el mes que es decisivo. Y he tenido otra visión en este momento, ¿sí? Moquegua en peligro. Mi gente linda de Perú, Moquegua en peligro. Si buscan refugio porque el volcán va a hacer erupción en cualquier momento, ¿sí? Y el popo también. El popo vamos a ver de nuevo fumarolas en el popo, ¿sí? Y otro volcán también en dos países más, Colombia y otro país más. Muy fuerte. Si veo hongos, me muestran en este momento mis cartas. Hongos en que van a pasar primero en insectos y luego esos hongos van a mutar, van a crecer, van a coger fuerza. Sí, van a coger fuerza y van a empezar a infectar a los animales. Entonces vamos a ver animales mutantes, zombies. Así que mucho cuidado. Y me muestra el Espíritu Santo. Se va a posar sobre Cuba y Venezuela. Viene una época de liberación para esos países, para mi gente linda de Cuba y de Venezuela. Va a haber una liberación. Se pose el Espíritu Santo. Pero veo aquí gente que no quiere la paz. Miren, miren estas dos cartas. Gente que no quiere la paz. Sí, me muestran aquí mis cartas que van a haber paros nacionales tanto en Perú como en Chile. Ok, paros nacionales en Chile y paros nacionales en Perú. Muy fuerte. Y ahora el limón que ha subido tanto, tanto en el Perú. Acuérdense que yo les dije, van a subir las cosas de precio y van a escasear. Y una de esas cosas les dije, el limón, acuérdense, en predicciones anteriores, te dijo la hija de Nostradamus. Me dijo algo muy fuerte. La carta del ahorcado y la carta de la muerte. Le están rondando a mi ley en Argentina. Sí, ¿qué quiere decir eso, hija de Nostradamus? Ahora que se metió con el Papa, sí. Ahora que habló del Vaticano, sí. Ahora, miren qué fuerte le sale esta carta. Miren, esta carta lo dice todo. Sí, viene un atentado para mi ley y su vida corre peligro. Lo van a intentar silenciar, lo que dicen las cartas. Muy fuerte, muy fuerte. Sí. Y en mi visión, el Mundial 2026, me dicen mis cartas. Voy a sacar más cartas, sí. Los países que se van al Mundial, entre ellos, me muestran unos tantos, sí. Dice Perú al Mundial 2026. Sí, Perú al Mundial 2026. Te dice la hija de Nostradamus. México también al Mundial 2026. Chile al Mundial 2026. Sí, Colombia también. Y Argentina también entra a este Mundial 2026. Y predicciones de la hija de Nostradamus. Así que comparten, comparten. Muy fuerte. Sí, pero he tenido otra visión en este momento. Otra visión, otra visión. Veo, me muestra, me dice mi guía espiritual Surco, ¿no? Un distrito allá en Perú, ¿no? En Lima, Perú. Dice, veo que van a construir en Surco, atención, edificios, me dicen mis cartas, de más de 30 y 40 pisos de altura, sí. Que van a medir 20 metros cuadrados, sí. Veo una oleada de edificios, porque primero empiezan con uno y una vez que ya hacen uno, hacen diez. Sí, es lo que me dicen mis cartas. Sí, qué fuerte lo que me dicen las cartas en este momento. ¡Ay, qué fuerte, qué fuerte esta carta! ¡Ay, qué fuerte! Así que no te pierdas, sí, no te pierdas lo que me dicen mis cartas en este momento. ¿Qué pasará con España? ¿Qué va a pasar los próximos meses en Venezuela? ¿En Cuba? ¿Cuál es el destino de Argentina, de Panamá, de Ecuador? ¿Qué es lo que está por acontecer en Chile? ¿Cuál es el desastre en Perú? ¿Y qué es lo tan fuerte que está por venir a México y a Estados Unidos? Eso y muchos más países en la tercera parte de las predicciones de este mes. Te agradezco por haberme acompañado en esta segunda parte de predicciones. Te recomiendo que aquí, pinches aquí en estos lados, que te va a aparecer la primera parte. Gracias por acompañarme en esta segunda parte. Y no te pierdas la tercera parte de predicciones. Así que suscríbete. Toca el botón suscribirse, que es totalmente gratis. Totalmente gratis. Suscríbete y toca la campanita para que YouTube te avise cuando la hija de Nostradamus yo suba un nuevo video. Así que suscríbete y nos vemos pronto en el próximo video. Recuerda que la hija de Nostradamus está aquí en YouTube. Chao, chao. Pero ya están calientes los tamales. Ya están calientes. Ahora voy. Gracias.